A la nana, nanita, nanita, naná, duérmete niño mío, niño del alma. Buenas, como representante de la hermandad de Carmen de Güellín, os deseo a todos los hermanos mayores y a todos los pertenecientes a las hermandades de Gloria, y en particular a todos, también mandar muchas felicidades para estos días que se vienen y que se presentan. Os deseo a todos que os paséis lo más felizmente posible con todos y que, como se dice en estos tiempos, salud y paz. Y felices Paco. Y felices Paco. Muchas gracias a todos vosotros. A la nana, nanita, nanita, naná, duérmete niño mío, niño del alma. A la nana, que se duermen niño, pobre es calada. Tu padre es alfijero, es una cuna, otra del cabecero. Lleva la luna, lleva la luna niño y dos lucheros con rubén de colores. ¡Gracias!